En un mundo sin piedad que se cae en la soledad Donde se muere la esperanza y te hundes en desconfianza En un mundo sin piedad que se cae en la soledad Donde se muere la esperanza y te hundes en desconfianza Oh, vino Él a mi corazón Oh, vino Él a mi vida Y me amó, me liberó, me transformó y me restauró Y me hizo sacar del pozo de la despedida Desesperación de los dos en agosto me sacó de la aflicción Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Como una niña pequeña me tomo en sus brazos En un mundo sin piedad que se cae en la soledad Donde se muere la esperanza y te hundes en desconfianza Oh, vino Él a mi corazón Oh, vino Él a mi vida Y me amó, vino Él a mi vida Y en un mundo sin piedad que se cae en la soledad Y en un mundo sin piedad que se cae en la soledad Oh, vino Él a mi corazón Oh, vino Él a mi vida Y me amó, me liberó, me transformó y me restauró Y me hizo sacar del pozo de la desesperación De los dos en agosto me sacó de la aflicción Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Como una niña pequeña me tomo en sus brazos Muy bien, aquí estamos con Angie Ella, una cantante maravillosa Vemos que una adoradora Que adora, ¿no es cierto? A nuestro padre Con esa fuerza, con esa voz Y es un don de Dios Lo que queremos conversar hoy día con Angie Queremos saber de su historia Queremos saber cómo comenzó ¿No es cierto? Su trayectoria Lo primero es lo primero ¿Cómo conociste al Señor Angie? Bueno, yo soy hija de pastores Por ende, yo nací en el Evangelio Para mí ha sido un honor servirle a Cristo Tomar la decisión No solamente desde pequeña Sino que en el recorrido de mi vida Ha sido para mí honroso He notado el crecimiento En el pastorado que estoy llevando En el Ministerio de Alabanza Creo que como muchas veces me ha dicho mamá Uno camina en varias patitas Y para mí no ha sido solamente el Ministerio de Alabanza Sino aquí, sino que todo lo que el Señor ha puesto en mi vida Bueno, y Él ha colocado en ti un don maravilloso Pero qué voz Y lo otro también que quería comentarte Esa canción que tú cantaste Qué lindo es la letra Él me restauró Él me sacó del pozo Eso es lo que pasa con todos nosotros cuando conocemos al Señor Cuéntanos esa inspiración por esa canción La escribiste tú Yo la escribí Un poco Obviamente lo que el Señor ha ido tratando en medio de mi vida Creo que como usted decía Todos pasamos por esa instancia que necesitamos al Señor Y que nos renueve esa fuerza Pero también me gusta hacer el canal Para decirle al hermano Oye, yo también estoy en tu misma posición Y vamos adelante y vamos juntos Exacto Y cómo tú te das cuenta Que tienes ese don para la música Es que el Señor Tiene el llamado con uno Y uno sabe reconocer Desde un principio cuál es De hecho Yo siempre supe Que iba a estar en el Ministerio de Alabanza Porque desde pequeña el Señor me llamó a eso Al igual que al Ministerio Pastoral Yo desde pequeña supe que El Señor tenía propósitos con mi vida Y de ahí en el transcurso de mi vida Yo me fui perfeccionando de a pochito Porque en el fondo fui rompiendo toda mi estructura Todo mi carácter Para moldearlo al propósito que el Señor tenía en medio de mi vida Claro Y tú cuentas, ¿no es cierto? Que de hecho Tú siempre has estado en el medio de la iglesia Has escuchado a tus padres y todo Pero el encuentro con Dios Es aquel que tú dices Sí, Dios está en mi vida Sí, Dios ha hecho cosas por mí Para mí, en mi vida Eso hubo un momento difícil en tu vida Porque tú nos contaste que tuviste el COVID Y tuviste muchas complicaciones de salud Entonces yo creo que ahí en ese momento también Tú tuviste algo que Dios hizo ahí Y te levantó Cuéntanos un poquito de esa parte De todas maneras fue complicado Porque en el fondo Todo Bueno Todo Todo el mundo Vivieron en esta situación Y lo que menos querían Era afectar a las familias Y lamentablemente Y lamentablemente el COVID llegó por mí a la familia Yo tuve problemas cardíacos y problemas de respiración De hecho, noto muchas diferencias en mi forma de cantar En mi forma de respirar Y sí me gustaría volver a retomar un poco la parte del canto Pero nunca dejé de hacerlo A pesar de que tenía esas complicaciones Creo que en la práctica Que es la iglesia Es la mejor forma de retomar en el fondo Eso que me falta Ahora Lógicamente, no es cierto Que nosotros cuando tenemos un mandato de Dios Nosotros tenemos también esa fuerza que nos da Él Volviste, no es cierto A cantar Aunque tuviste problemas de salud Con el COVID Y nosotros sabemos que A mí también me pasó Y también he tenido secuelas Con mi voz y todo lo demás Pero Dios te ha sacado Entonces tú has mostrado Yo creo que en tu música En lo que tú cantaste ahora Yo veo que Dios te ha transformado Por lo que tú has expresado No es cierto A través de la música Y tú contaste que estás trabajando como pastora Pastora de niños Pastora de alabanza ¿Tienes un trabajo con niños? Sí, tengo un trabajo con niños Ya hace varios años También trabajo con jóvenes Bueno, fue un poco al revés Lo que pasó conmigo En el fondo Fui llamada al pastor Pero llegó un día en que me presentaron Y ahora me estoy educando Para estar acorde a lo que necesito enfrentar Y aparte que también es lo que uno necesita entregar Claro Porque tampoco Mi propósito es entregar como una falsa doctrina Porque no es lo que necesita la gente Hay que hacer Hay que prepararse para poder entregar la palabra Con mucha responsabilidad Pero bueno El espíritu de Dios se mueve en ti Y se nota que eres una persona que ha querido Entregar lo mejor de Dios hacia las personas Para que ellos conozcan la palabra Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida A mí yo también la creo Lo creo, lo veo con mis ojos Pero mis ojos espirituales también pueden sentir Pastora Ahora ¿Puedo hacerme una pregunta? Sí, claro Usted es pastora brasileira ¿Brasilera? Ah, yo estuve en Bucio Sí Sí Tuve el honor de conocer su hermoso país hace poquito Sí, hermoso ya Hermoso Es preciosa las playas Sí Maravilloso Y el espíritu que hay en la iglesia Muy distinto al que hay en Acarachita Allá es fuerte la cosa No, bueno acá también Pero es que depende tanto en realidad Es que tiene una pasión Con qué expectativa uno va, ¿no es cierto? Sí Va a la iglesia con tanta expectativa Que quedan así como extasiados Ahora, yo quisiera preguntarte Tú has hecho algunos trabajos con otros músicos también Sí Ahora último Cuéntanos un poquito de eso La verdad es que ahora último estamos con Somos adoradores Pero hace varios años ya que yo vengo rompiendo como esa estructura Y tratando de relacionarme con hermanos de otra iglesia Para salir a campaña Para hacer lo necesario que el Señor vaya queriendo Y en esta oportunidad puedo hacerlo con sumos adoradores Que son hermanos de diferentes iglesias Y que tienen un sentir de salir a lo que sea necesario Como lo conversaba con ellos Ahora en tiempos de pandemia Cada una de las iglesias está retomando como lo propio Claro Pero ahora todo es factible en este tiempo de pandemia Podemos salir a la calle Podemos ir a asilos de ancianos Claro Va a depender mucho de lo que el Señor vaya poniendo en nuestros corazones Exactamente Y eso evangelizar en las calles que tú hablas Es a través de la adoración me imagino Porque eso llama mucho la atención Más con ese don que tú tienes, esa voz maravillosa que Dios te ha dado ¿No es cierto? Poder cantar en las calles ¿Eso lo has hecho? Sí, en varias oportunidades Ay, qué lindo Cuéntanos Para mí ha sido como de crecimiento igual Porque a la par con lo que el Señor está haciendo como en el pastorado Al principio yo era una niña muy fielita Que enfrentaba esta idea de cantar y cumplía con eso Pero Dios fue cada vez moviendo mi carácter Me enfrentaba a los hermanos Me enfrentaba a que tenía que entregar los mensajes Que son cosas como típicas que se hacen en la iglesia Pero para mí no lo eran Creo que en eso Dios fue tratando en medio de mi vida Y he notado enormemente el crecimiento Creo que es importante tener ese conocimiento Sobre todo con la responsabilidad que se me viene ahora Con los jóvenes, con los niños Porque son la nueva generación Y una generación que se está perdiendo Una generación como dicen de cristal Muy sensible, muy de cartón como se dice también Exactamente, qué bonito testimonio nos entrega ¿No es cierto Angie? Yo de verdad estoy aquí Siento que el Señor está en este lugar Y veo que a través de ella Él ha colocado cosas hermosas en su corazón Y yo quisiera preguntar Angie querida Tú estás preparando un nuevo material Que hoy día se estrena Una canción que se llama Siempre Estarás Cuéntame un poquito de esa canción Siempre Estarás Refleja completamente Muchas de las frases Ahí se van a dar cuenta De las que hemos dicho en esta pandemia Que ha sido un tiempo difícil Esta alabanza fue producida por Manu Burgos Ahí si usted gusta pueden comunicarlo por Instagram Sale Manu Burgos V Puedo decir que él hizo un trabajo hermoso Anteriormente yo había ya grabado con Claudio Pizarro Pero creo que en esa producción se pudo innovar Pero esta alabanza pudo captar lo sensible que quería yo transmitir Que era la presencia del Señor Pudo captar adoración Pero a la vez también ser como de este tiempo De la adoración que se escucha hoy en día Qué bonito De verdad que me encantaría escuchar ¿Les gustaría a ustedes? Sí Así que vamos a invitar a Angie en este momento A que pueda entregar esa canción que Dios colocó en su corazón Para que todos nosotros pudiéramos entender muchas cosas que Él quiso decirnos Así que con ustedes Angie en Siempre Estarás Eres mi refugio en peligro y angustia Tú me guardarás con alabanzas de liberación Tú me rodearás Habrán muchos dolores más del que espera en ti Tu amor reenvuelve Le cubre tu misericordia Sobre ti pico mis ojos Te busco y te encuentro Te anhelo y te siento profundo Intenso Es tu amor Mi Dios En tiempos difíciles Esperé en ti Aún más allá de lo que yo pueda creer en mí Porque sé Porque sé Sobre ti Sobre ti Sobre ti Y con mis ojos Mi Dios Mi Dios Mi Dios En tiempos difíciles Esperé en ti Esperé en ti Te busco y te encuentro Te busco y te encuentro Te anhelo y te siento Mi Dios Muy profundo Muy profundo Muy intenso Mi Dios Es tu amor Es tu amor Mi Dios En tiempos difíciles Esperé en ti Aún más allá de lo que yo Esperé en ti Tú puedas creer en mí Porque sé Que para mí Tú siempre estarás Porque sé Que para mí Tú siempre estarás Que para mí Tú siempre estarás Que para mí siempre estarás Que mensaje es ese que el Señor nos trae hoy día Tú que estás en tu casa viendo este programa Quizás en tu trabajo Estás recibiendo hoy este mensaje Que Dios quiere hablar en tu corazón Yo siempre estaré contigo Esta canción nos viene a llenar nuestro espíritu ¿No es cierto? De la presencia de Dios Es saber que Él siempre va a estar con nosotros Cuéntame un poco de esa canción Para que nosotros ya podamos cerrar esta entrevista contigo Que tú me vengas a Que tú me digas Cómo fue la inspiración de esa canción Bueno, como decía El tiempo de pandemia ha afectado mucho a todos en el mundo Es ponerme en el sentir de cada persona que está aquí escuchando Decir que yo también pasé lo mismo Que fue difícil Que me afectó mucho Que mis papás estuvieran mal Muchos hermanos fallecieron Gracias a Dios, mis sobrinos no Qué emocionante de repente nosotros poder ver ¿No es cierto? Con nuestros ojos Que Dios ha tocado el corazón ¿No es cierto? De tantas personas Que han pasado por esos problemas El COVID Todo lo que está pasando en el mundo Lo que está sucediendo Nosotros muchas veces hemos dicho Permisión de Dios o no Nosotros sabemos que Dios está ¿No es cierto? Siempre con nosotros Gracias de verdad Angeli Gracias Angeli por haber traído este mensaje, esta canción Yo creo que esto viene a llenarnos ¿No es cierto? De algo que Dios nos quiere decir No estás solo Dios está contigo Ahora Para despedirnos ¿Cierto? Decirte Angie Que si sigas Debes de seguir Sea fuerte Sea valiente Él está contigo Y Crea en eso Eso es lo más importante Y también para ti Que tengas un excelente fin de semana Amén Que Dios te bendiga mucho Nos vemos el lunes Ustedes saben Hoy día es viernes Nuestro cuerpo Lo sabe nuestro espíritu Nuestra alma también Porque estamos conectados Con nuestro Salvador Nuestro Señor Así que un abrazo cariñoso para todos ustedes Gracias por informarse con nosotros Gracias Angie Nos vamos entonces Hasta el lunes Chau chau Bendiciones Por fin Bis ¡Peace! Believe